Tres números impares consecutivos suman 81. ¿Cuáles son los números? El impar se puede representar así, 2x más 1 o menos 1 también. El siguiente impar que es consecutivo se haya sumándole 2 al número, más 2 sería 3. Y el siguiente, otra vez más 2, sería ahora más 5. Porque recuerda que impares son 1, 3, 5, van de 2 en 2, ¿verdad? 7, etc. Como dice, ellos suman, entonces los sumamos. Y suman 81, por eso igualamos a 81. Ahora, a ver, a este lado primero los que tengan x vamos a sumar. 2x más 2x más 2x sería 6x, ¿verdad? A ver, por acá voy a colocar el igual. 81 se queda, acá más 1, más 3, más 5, lo sumas y sale más 9. Y como lo vamos a mandar al otro lado pasa como menos 9. Acá la resta es 72. 6 se está multiplicando, así que pasa a dividir 72 entre 6 es 12. Y listo, respuesta final, pero no. ¿Cuáles son los números? O sea, ¿cuál era este primer número? Si x es 12, 12 por 2 es 24 y más 1 es 25. El siguiente, ahora por acá en el otro. 2 por 12 es 24 y más 3 es 27. Ahora, por acá, 2 por 12 es 24 y más 5 es 29. Aquí están entonces los tres números impares consecutivos. Y ahí termina.